Hoy les contaré una histeria del terror. No, no, pará, pará. Historia de terror, historia de terror. Vamos de nuevo, acción. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, bueno, vamos con la escena, vamos con la escena. Bueno. Chicos, acción. Hoy les contaré una historia de terror basada en hechos reales sacados de los momentos suculentos y terroríficos de la histeria. No, no, pará, no. ¿Y ahora qué? Dijiste histeria de nuevo. Vamos desde donde dice y terroríficos. Ok. Bueno, 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 vamos, vamos, vamos. Acción. Y terroríficos. Y terroríficos. Pará, ¿y lo que sigue? Me dijiste que diga y terroríficos. Y lo dije. Chicos, pongámonos más serios. Bueno, bueno, pará, pará, no. Uff, no, lo que tenés que decir es la frase completa, te lo dije bien. Lo que pasa es que te dije y desde terroríficos. Decí, y terrorífico momento de la historia mundial. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos de nuevo, ahí nomás, acción. No pasa nada, de vuelta, de vuelta, no pasa nada, acción. Y terrorífico. No pasa nada. Basta, quedate quieto, boludo, me desconcentrás. Chicos, vamos, un poco de silencio en la sala, por favor. Por favor, podemos continuar. Acción. Y terroríficos momentos de la historia mundial. Genial, perfecto, salió genial. No, che, no puede ser un teléfono en la sala, ni siquiera, sin querer. Yo estoy grabando y estamos haciendo... Sí. Ah, con razón. Estoy haciendo una cosa mierda para internet. ¿Podemos, podemos seguir? Te dejo que están muy histéricos. Ah, bueno. Perdón, perdón. Sari. Fue sin querer. Bueno, silencio atrás, vamos a hacer esta parte. Silencio, sol, agarra el cuchillo. Vamos de la parte del cuento. ¿El cuento? Sí. Levanta un poquito el cuchillo. ¿Desde el principio? Sí, ¿de dónde mierda? Bueno, perdón, perdón, mala mía. Comencemos del principio del cuento. Acción. Oh, ya que, 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 1, 2, 3, 4. Bueno, bueno, ahí nomás. Vamos, acción. Una noche, el pequeño Tommy. No, 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 por Dios, no, no. No, se llama Timmy. Timmy se llama. Ups, ¿estás seguro que no es Tommy? Sí, estoy seguro porque lo escribí yo. Se llama Timmy. Ay, ups, perdón. Acción, bueno, acción. No, pará, pará. Eso lo digo yo. No te saltes. Eso lo digo yo. ¿Está? Lo siento, diré. No pasa nada, vamos de nuevo. Dale. Ahí nomás, ahí nomás. Acción. Una noche, el pequeño Tony. No, no, pará, pará. Te lo... Sos una tarada. Al final te creés sumaturo y no lo sos. Sos una pelotuda. Te dije que se llama Timmy. Timmy se llama. Vamos a llamar a alguien más. No podemos grabar así. Esto es una porquería. ¿Me entendés que es una porquería? Si te gusta el video, dale like. issa. Si te gusta el video. Si te